Buenas noches, bienvenidos a En el Lugar Santísimo, citas con Dios. El tema que quiero tratar esta noche se llama el consejo de Salomón. Lo encontramos en el libro de Eclesiastes capítulo 11 versículos 9 al 10. Alégrate joven en tu juventud, deja que tu corazón disfrute de la adolescencia, sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos, pero toma en cuenta que Dios te juzgará por todo esto. Aleja de tu corazón el enojo y echa fuera de tu ser la maldad, porque confiar en la juventud y en la flor de la vida es un absurdo. Todos en estos momentos, al igual que Salomón, tratamos de buscar la felicidad en muchas cosas, como el intelecto, la literatura, las riquezas, el sexo, el alcohol, en fin, los placeres del mundo. No la hallamos y fracasamos. Hay que aclarar y reconocer que la felicidad no se encuentra en estas cosas, sencillamente porque no está Dios allí. Estas cosas solamente nos llevarán a una terrible aflicción espiritual. Así fue la vida de Salomón, no halló la felicidad. Esto está escrito en el libro de Iglesias 3. En el mismo nos invita a que no debemos cometer los mismos errores que él cometía cuando era un joven. En esta porción podemos interpretar cuatro consejos muy sabios. El primero de ellos, joven, controla tu carne. Este está en Iglesias 3, 11, 9. Alégrate, joven, en tu juventud. Deja que tu corazón disfrute de la adolescencia. Sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos. Pero toma en cuenta que Dios te juzgará por todo esto. En este versículo pareciera que Salomón nos invita y nos manda a vivir una vida desaforada llena de lujos y de pasiones. Pero esto lo deje de una forma sarcástica. Porque nos dice al final del versículo que Dios nos va a juzgar por todo esto. Esta es una forma de decir no hagas esto o aquello porque te va a costar muy caro. Hay que pensar muy bien antes de dar rienda suelta a nuestras pasiones. El segundo es joven, controla tu temperamento. Este está en Iglesias 3, 11, 10. Aleja de tu corazón el enojo y echa fuera de tu ser la maldad. Porque confiar en la juventud y en la flor de la vida es una absurda. Muchas personas, no solamente jóvenes, se meten en líos y en problemas porque se dejan controlar por sus pasiones, como la ira, el enojo y el odio. Y terminan afectando su vida. Terminan en las cárceles sin ver a su familia. Como aquel que agrede o apuñala a otro por portar la camiseta de un equipo. O el joven universitario que se involucra en las pedreros. El tercero es joven, acuérdate de tu creador. Esto lo encontramos en Ecclesiastes 12, 1. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Antes de que lleguen los días malos y vengan los años en que digas, no encuentro en ellos placer alguno. La juventud es el tiempo en el que menos nos acordamos de Dios. Se lleva una vida con actitud pasiva ante las cosas espirituales. Los jóvenes en esta etapa no encuentran su propósito o creen que Dios es solamente cosas de viejitos. Por eso cuando alguien nos pregunte, joven, ¿por qué eres cristiano? Hay que decir con alegría y seguridad que hemos nacido de nuevo y pertenecemos a Él porque fuimos comprados a precio de sangre. Hay que acordarnos de nuestro creador antes de que nos llegue la vejez. Porque la vejez viene y no viene sola, viene con la muerte. Esto lo vemos en Ecclesiastes 12, 2 al 8. Antes de que dejen de brillar el sol y la luz, la luna y las estrellas, y vuelvan las nubes después de la lluvia. Un día temblarán los guardianes de la casa y se encorvarán los hombres de batalla. Se detendrán las molenderas por ser tan pocas y se apagarán los que miran a través de las ventanas. Se irán cerrando las puertas de la calle e irá disminuyendo el ruido del molino. Las aves elevarán su canto, pero apagados se oirán sus trinos. Sobrevendrá el amor por las alturas. En los peligros del camino, florecele el almendro, la langosta resultará onerosa. No servirá de nada el alcaparra, pues el hombre se encamina al hogar eterno. Y rondan ya en la calle los que lloran su muerte. Acuérdate de tu creador antes de que se rompa el cordón de plata, y se quiebre la vasija de oro, y se estrelle el cántaro contra la fuente, y se haga pedazos la pobreza del pozo. Volverá entonces el polvo a la tierra como antes fue. Cuando una persona incrédula muere, ya no habrá oportunidad de hacer nada, ya que su espíritu va a la des. Hay que buscar a nuestro creador desde nuestra juventud. Nacer de nuevo para ser vivificados y que el espíritu vuelva a Dios así como era antes. El cuarto consejo es, joven, recuerda que tu vida es solo vanidad. Esto lo encontramos en Eclesiastes, capítulo 12, 8. Dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad, ha dicho el predicador. Hoy somos jóvenes, pero mañana no sabemos qué seremos. El tiempo corre y la vida pasa. Salomón concluye que si la juventud no se vive bien, termina siendo una vanidad, un absurdo y sin sentido. Vamos a orar. Señor, en esta noche te pido que nos ayudes a controlar nuestra carne y nuestro temperamento, y acordarnos de ti en esta etapa tan hermosa de la juventud, Señor. Te agradecemos porque tú estás presente para nosotros, Señor, y nosotros vamos a estar presentes para ti. Y cuando tú nos llames vamos a decir, eme aquí, Señor, aquí estoy. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para llegar a tu estatura y llegar a lo que tú nos mandas, Señor. Gracias porque este mensaje va a llegar a todas las personas que estén viendo este video, Señor. Y tú los vas a edificar, Señor, así como me edificaste a mí cuando lo escuché. Gracias, Señor, por estar aquí presente. Amén.